¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué hacen?! ¡¿Qué vienen?! En navidad vamos a expor a este mapa, che. ¡Ah, no lo sé! Sí, a ver espérame que le subo un poco la sensibilidad. Espérame que le baje un poco los gráficos. Espérame que le da... ¡Ah! ¡Le dice ese pedófilo! ¡Ah, yo lo que le hice! Vamos arriba de la torre esta, a ver. ¡No sé, yo tengo la agenda! ¡Qué torre? ¡Ah, ya la vi! No tenés nada, ahí te dice 160. ¡No, no, no, no! ¡No guarda! ¡Las! ¡Ah, hijo de la madre! ¡Corran por su vida! ¡Corran por su vida! ¡Corran por su vida! ¡No, me muero! ¡Muero! ¡Uh! ¡Corran huevón! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vamos a buscar! ¡Venga, venga, vamos frenando acá en la puerta! ¡Te curo, te curo! ¡Nooo! ¡Juré a alguien que no era! ¡Juré a la Prófara! ¡Juré, sí, sí! ¡Motre! ¡Ay, venga, venga! ¡Juré, venga, venga! ¡Cranade! ¡Cranade! ¡Chicos, me sacrifico! ¡Vamos al Trainer! ¡Me muero! ¿Y no que te sacrificas pues? ¿Quién te entiende? No, ya esta Al trader Soy bipolar, desea Al trader impuda Que carajo Vamos, que no vamos a llegar más al mercader Ah, si, esta re bajo Al chepe, como... ¿Cómo es este? Chepe, ese dice Le estaban pegando y le falta la vida Eh, gracias Todo por decirlo, viste ¿Dónde es? Aquí adentro Vení amor, dale vení Amor, amor Dale Mira Y dices que mi pronunciación es mala No, lo único que sabes pronunciar es Grandefauto Lo único Es lo único que puedes pronunciar Es lo único que puedes pronunciar A burlarse de eso toda la vida Si Es lo único que dice el cartel Si, si, creo, no lo pronuncio más Un elfo, un elfo aragán es un elfo muerto Eso se lo dice Papá Noel, así trabajan A ver, esperen que sube un poquito más la sensibilidad Eh, ¿y a dónde nos vamos a ir? ¿Dónde vamos a defender? ¿Dónde? Mientras decimos esperen, viste, nos van a venir a matar Así que espera ¿Dónde nos vamos? Mira un regalo ¿Dónde? ¡Quiero un regalito! ¡Fala! ¡Fala! ¿Dónde nos ponemos? ¿Dónde nos ponemos? Acá, acá, acá Mira otro regalo Ah, la concha de la lura Me cae todo ¿Por qué? No sé, alguien me choca Regalito, regalito Oh, buen hecho Tengo que hacer un poquito de munición Acá tiene el regalito Esperen, esperen que sobo, chicos ¡Aaah! Sí, dale, dale, cerramos la puerta Dale, dale, dale ¡Aaah, araña! Se están cayendo del techo Soldá la voz, Tommy Sí, porque él se hace de munito ¡Aaah! Re prostituta, chabón Estoy de munito ¡Oh, ya! Eh, estieran la otra puerta Entran por acá también Dale, mulito No hay otra puerta, carajo No hay otra puerta, carajo Está abierta, no tiene fared No tiene puerta, querido No la pudieron pagar Eh, mirá, acá hay otra cosa Ah, hay otra puerta, vení Es que no hay otra puerta, vení Vení, mulito No pudieron pagar nada, eh No 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 El husk El husk No, no, no No, no, abrí, abrí que están todos atrás ¡Cranada! ¿Cranada? Ay, carajo Me cago en que ahora viene a recargar Vamos, vamos, chicos, vamos Ay, por favor Ay, por favor El chico corre mal rápido Yeah, por favor Me mata le da el isli ¡Ay, por favor! El chico corre mal rápido Vamos Ya, espera, que lo mata la pala, boludo Corre, boludo ¡Gracias! Eh, al trader, al trader Ya, que me cagueto, pensé que esto era verdad Acá Al trader, corrom Que cagazo Seguidme Yo digo cuando voy corriendo y me agarran los monstruos, viste Seguidme Claro, yo recién me confundí monstruos con vos Perdona, por favor Porque encima te agarran No sé para donde es Creo que es por aquí Traspaseme la pared, este es Harry Potter esto Yo salí al tema, Petit Vení, te voy a curar Vení, me voy a curarlo Espera ya, ¿no parones? No parones Te gano puto ¿Ves a ser que alguno me curó? Yo Todo lo curo Está de moda Te... ahí está Puchi que no tengo dinero Quiero que me quieran Llega, me compré armadura Oh, ¿quién es este? Criscop6 Chabón no puedo comprar Chabón no puedo comprar Pará, se metió un chabón ¿Cómo estás Criscop6? Eh, ¿quién es eso? La chica Eh, ¿quién es eso? Hay que ponernos a la puerta que no salga nadie Esto es dedicado Esto es servidor dedicado Entren, entre y soltren la puerta Hola Y soltren la puerta Soltren la puerta con la E Jajaja Sí, eh, vean ¿Cómo ponían tercera persona? Sí, dale, hago que me van a matar Todos a él F4, F5 F4, F3, F2, F1 No, nada No sé, me parece que lo sacaron Vamos, rap Ahí vienen ya Esta re mierdera, boludo Oyo Hola A ver, Franco, te van a pegar ARGH Ven por acá ¿Dónde está el Kerr? Ah, no Ah, boludo No, no, no hay palanca, le sacás laZ Ah, hijo de la madre Ven por acá, Franco Ahí ah, las arañas Esperen que sin que te cambiara a sensibilidad Ah, tiene granada sin querer Dale, 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 Franco Todos los BPI tiene Franco ¿El BPI? Sí, volví con el jefe y con el mago ¡Vamos! ¡Che! ¡Mirá el rabo! ¡Me va a calificar la tranquilidad! ¡Necesito ayuda! ¡Corre a caer en la pasta! ¡Ahora apúrense! ¡Ahora apúrense! ¡Auxilio! ¡Vení, vení para acá! Aquí están todos y según yo están ahí arriba ¡Ahora apúrense! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Es el bicho, ma! ¡Ah, carajo! ¡Granada! ¡Ush! Creo que rebotó la granada ¿Va a curar a... Fabricio, quieto! Ahí estás No tengo blindaje yo, quiero sacar una ballesta Prefiero morir antes de no sacar una ballesta ¡Aaah! ¡Aaah! Igual no se viene con muchas balas ¡Ay, se me acabó! ¡La recarga! ¡La recarga! ¡La recarga! ¡La recarga! ¡Acuda! ¡Aquí hay muchos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tiren granada! ¡Aaah! ¡Tiren granada! ¡Aaah! Y no le pegan a tu compañero, así que... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya me muero! ¡Me muero, me muero! ¡Tiren granada! ¡Otra granada! ¡Otra granada! ¡Otra granada! ¡Gracias! ¡Cúbrense, cúbre, rápido! ¡Ugh! ¡Que me curo! ¡Cúrenme, cúrenme! ¡Uy, uy! ¡Pero me muero! ¡Ugh! ¡No! ¡Me morí! ¡No, no no! ¡Cúrate, zorro! ¡Cúrate! 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 ¡Aah! ¡Muerto! Como está todo viste ¡Hay que ir al trader! ¡Hay que ir al trader! Al trader Vayan al mercadero, están re lejos Ay dios, me cague Ah, me cague Soy un nene de 2 años ¡Corran! No llegamos igual, usen el coche Ustedes ya saben que estoy recargando La musiquita nos dice Chicos, se murió un compañero, todo bien ¡Eh! Jajajaja Jajajaja ¿Por qué se aparezca en rojo? Carajo Porque no es pelotudo Apúrense la vida Apúrense la vida, tiene muy bajo Puchis, ¿hasta dónde está esta onda? Sí, apúrense, denme 200 y ya, ya hago la balleta ¿Dónde está vos? ¿Dónde está? Chipe, dame 200 ¡Ah! Vení, vení, vení Ya está listo Chico, 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 denme Ay Yo voy a recargar todo Cúrense, lo voy a curar ya mientras tanto Sí, te saco, ya me curé Eh, me da plata, me quiero comprar algo ¿Saben qué? Necesitamos un healer No tengo más, boludo Ufff No me gusta el médico a mí, yo lo uso bien, pero no me gusta Sí, si nos caemos aquí Ahí vienen Chico, si nos caemos acá Uy, sí Caen de arriba Chico, tengo la balleta, así que a los grandes nos mato Vamos a ver si es cierto ¿Dónde está la estúpida? A ver Ay Yo me quedo acá en la puntita Ay, se me vieron Ay, que me miro Ay no, 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 no Corran, jeje, corran A ver Ay, ¿qué pasó? Corran Se me quedó, aah ¿Te vas? ¡Mama! ¡Te vas por pronto! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Te vas sin bala! ¡No puede ser, loco! ¡Me morí, mamá! ¡Jajaja! ¡No se mueren! ¡Dios! ¡No se mueren! ¡Pero si le puso cargar automática de municiones, no! ¡Che! ¡Curate! ¡Curate a Amazing! ¡Eh! ¡A Amazing! ¡Curate, Tommy! ¡Atrás! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Tommy! ¡Corre! ¡Granado de...! ¡Jajaja! Me meto solito Me pongo cara abajo de fuego Eso es trabajo en equipo Eso es imposible